Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare No suelo hacer mucho esta serie de vídeos, la verdad, porque bueno, tampoco es que sea mi canal aquí a tope con calcio y tal Pero me ha llamado mucha atención chavales y hoy os vengo a traer un vídeo bastante cortito, pero bueno, bastante importante para mañana chicos Como ya sabéis, hoy supuestamente día 28 de abril de 2020, martes, supuestamente hoy iban a lanzar la actualización de Call of Duty Modern Warfare Una pequeña actualización de unos 15 GB, los cuales iban a meter bastantes cosas, pero al final se ha atrasado por esto del COVID-19 Y todo este rollo que bueno, al final han pospuesto para mañana 29 de abril, miércoles, desde las 8 de mañana ya estará operativa esta actualización chicos Para que todo el mundo la pueda descargar en horario español, obviamente Y bueno chicos, que van a traer, que va a traer esta actualización, lo que viene siendo al juego, vale Tengo aquí una lista de cositas que van a traer, de momento van a meter el nuevo operador que es Iskra, vale Un operador que no se sabe nada, yo he de decir que tampoco he buscado información y tampoco me interesa mucho Pero bueno, nuevo operador que en teoría los operadores a mi me da exactamente igual, ¿por qué? Porque yo uso siempre uno para todos y no hace que sea mejor, ni que suba más niveles, ni nada de eso Simplemente que bueno, pues un operador, la skin del personaje y punto, vale Esto si es buena noticia, dos mapas chavales, nuevo mapa Isle de 9 y nuevo mapa Hardhat, vale Hardhat ya sabéis que es una rematrización de Modern Warfare 3 Que bueno, pues un mapa pequeño, la verdad, de obras, en construcciones y bueno, pues está bastante molón Yo espero que os guste, por supuesto, porque bueno, tenéis muchos vídeos míos de Modern Warfare 3 Jugando mapas de Hardhat, vale, que lo sepáis Y bueno, pues bastante bien que metan dos modos de juego nuevos, la verdad Bueno, perdón, dos mapas nuevos Luego, nuevos modos de juego, van a meter otros tipos de modos de juego Ya en la anterior versión metieron, bueno, perdón, en la anterior parche metieron en zona de lanzamiento Que sinceramente me encanta ese modo de juego, me está gustando mucho Es muy competitivo y a la vez también es muy frenético, la verdad, me gusta muchísimo Luego, packs nuevos, bueno, pues packs de lotes que tú pagas, que tienes skin, que tienes emblema, títulos Y algún camuflaje que otro, vale, que bueno, tampoco es que, sinceramente, tampoco es que sea lo mejor del mundo Esos packs yo no los compro, pero bueno, hay gente que sí los comprará, vale Luego, nuevos armas, chicos, ya sabéis que iban a sacar una metedora ligera llamada MK9BronLMG Es una metedora ligera, MK9 es su nombre Y bueno, pues la meterán mañana, vale, a todo el mundo, si mañana puedo Por cierto, que, bueno, no he podido hacer directos porque no he podido, chavales, no me ha dado lugar Vale, así que habéis tenido vídeos preparados, que bueno, pues espero que os haya gustado, por supuestísimo Y bueno, pues mañana haremos directito de Modern Warfare a lo mejor Y si no, pues los dejamos para el jueves sin ningún problema, vale, chavales Luego, nuevos camuflajes, obsidian, vale, ya sabéis que aparte de todos los camuflajes que hay En este momento de Call of Duty, ya sea los de tiros a la cabeza Acople el arma, sin accesorios, con accesorios, etcétera, etcétera, etcétera Luego está, cuando consigues todos esos camuflajes, consigues el oro Cuando consigues todos los camuflajes de fusil de asalto, te dan, creo que el plata O el damantino, algo de esos raros es Y bueno, creo que después te dan otro, si no me equivoco, y después está el obsidian Lo he visto por foto, que se han infiltrado imágenes y tal Bueno, normal, tampoco que digamos lo mejor del mundo Supongo que después del camuflaje obsidian, lo que harán seguramente es que metan el camuflaje diamante Creo, tiene toda la pinta, no sé que se crean otro camuflaje aquí super top Pero seguramente tendrán que sea el siguiente obsidian, vale, perdón, el diamante Bueno, para tema de Warzone, chicos, bueno, pues nada, nuevo contrato para Warzone Ya sabéis, contratos nuevos y tal y cual, que bueno, tampoco se hagan muchas cosas de eso Yo he de decir que los contratos multijugador, que es lo que más juego, tampoco hago mucho caso Si salen, salen, y si no, pues no pasa nada, vale Luego, lista de reproducción, shot the ship Eso la verdad que no tengo ni idea, supongo que serán como nuevos modos de juego a lo mejor Es que no tengo ni idea, sinceramente No tengo ni idea, chavales, que van a poner eso Bueno, y en este fin de semana 1 de mayo, vale, chavales, que cambiamos de mes Vale, van a meter el fin de semana de doble XP Tanto para armas, tanto para pase de batalla, tanto para experiencia Así que bastante, bastante guay Y luego, chicos, han metido correcciones y ajustes Obviamente, en todos los servidores siempre tienen que meter correcciones Y a lo mejor hay un bug en la SKS que no, como que no subía el nivel Tal y cual, lo he visto por ahí Bueno, pues van a solucionarlo Aparte de esos armas, con muchísimos bugs que hay Que a lo mejor, el otro día me salió un bug de mi clase de temporada Que se reinició al nivel 1 Y empezó a subir hasta el 50 y pico de niveles que estoy ahora mismo Una bugada bastante padre, vale Y por último, chicos, y muy importante Nuevo sistema de creación de armamento ¿Qué quiere decir esto, chavales? Que con, aparte, aparte, perdón De la, del armamento nuevo que nos van dando Podemos ir creando clases nuevas, chicos Por ejemplo, imaginaros, tenemos 3 armas que nos han dado, vale La mata culebra, imaginaros La mata patos y la mata ciervos Imagínate, vale Pues con esas 3 podemos crearnos un arma nueva Y, bueno, pues cogerle cositas, vale Por ejemplo, un silenciador de la mata pato O un cargador ampliado Y una empuñadura, vale Cositas así La verdad que está bastante bien Una cosita nueva más a este juego que se le añade Para tener cada uno una clase diferente Súper importante, la verdad Y nada, chicos, nada más que decir Un video, ya sabéis, bastante cortito 5 o 6 minutos Que, bueno, básicamente Un resumen de lo que vamos a meter En esta televisión Creo que es el parche 1.20 Si no me equivoco Si no me equivoco Y mis datos no me fallan Creo que es la 1.20 Y así que nada, chavales Lo he dicho Espero que haya gustado Por cierto, disculpadme a todo el mundo Por no hacer directo estos dos días Es que he estado muy liado y tal y cual Y aparte tampoco he estado tan motivado al 100% Y obviamente yo creo estar aquí motivado al 100% Para mi canal Para que lo paséis bien Y bueno, chicos, nada Mañana, si no hay directo No pasa nada Lo haremos en juego, obviamente Y chicos, de verdad Muchísimas gracias por estar ahí Por apoyar mucho los vídeos Por supuestísimo Bienvenidos a los nuevos suscriptores al canal Y nada, chicos Nos vemos Próximo vídeo Adiós